Ok, sean bienvenidos todos ustedes, miembros de este grupo de esta sesión de edición de educación, en la cual también nos invitamos a hablar de la Universidad de Educación, para que hagan las dudas que tienen más razones de momento para poder ser ustedes bien informados. Agradecemos por su presencia y por su organización en la autonomía y tenemos, digo, que sea un equipo y su aprobación. A poco. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La Universidad de Educación. Ok. Entramos directamente al número 4, que es la solicitud de la Dirección de Educación, para autorizar la donación de la Universidad de Educación a través de la Secretaría de Educación de Educación, un premio cortado en la colonia de los Auxes. Si ustedes recuerdan, en la reunión anterior, tuvimos ya la solicitud de parte de la sindicatura para que se hiciera esta donación, hubo ya al pasar a la patria colegiada con Hacienda, este año hubo algunas cosas que no tuve de acuerdo, entonces de nuevo no lo reajendan, pero ya ha chocado de acuerdo a las indicaciones que allí en Hacienda se hizo para que el día de hoy pase primero por la educación y de aquí pasa a Hacienda para que ya haya un problema de hecho. Si quisiera que más o menos, más y menos, lejemos a ese tránsito de poder dar práctico. Sí, en la reunión anterior de la Universidad de Educación, en la reunión anterior, si ustedes recuerdan hablábamos de la escuela de los Auxes, que se solicitaba por parte de la sindicatura, y antes parte de la escuela, que se pudiera analizar un terreno de alrededor de 600 metros cuadrados a los 400 y tantos que ya existían en la escuela. Pero cuando llegué a la comisión, como nos señaló la regidora de administración en Patagonia, era donde nos dimos cuenta de alguna situación en cuanto a que los 400 y tantos metros que había, que estaba ocupando ya la finca, la escuela, cuando estaba nombrado, entonces nos pedían solamente los 600, pero habrá que tomar los 400 de la escuela, que ya tiene unos 12 años, y los 600 metros que se analizan. Para esto no es necesario que, así como que, con mucha, con mucha rapidez de poner a alguna gente, se hiciera un estudio topocático en donde se tiene que corregir, pues, a las mismas medidas, porque nos dicen que lo que vale es lo que es, lo que dice poder, o sea, lo que se puede comprobar. Sí, entonces se colocó ahora que en la superficie, que se escriture, este, lo que era la escuela que solicitaba, según tenía mostrado, 471,490 metros, no son esos, no son los 479, 480 metros, pero entonces esos son unos metros más. En el caso de los 600 metros, que también necesitaban, nos estaban pidiendo, nos pedían 660.72 metros, y el estudio topográfico arroja, que no habría de nada, no son 666, o sea, 5 metros y pecho más. Existe, existe entonces ese dictamen, aquí entonces sería modificar aquella petición de deformación de los 600 y tantos metros, o sea, a la Secretaría por los 400 de los que ocupaba la escuela, más los 600 que se demandan ese año. Eso es una donación. ¿Es el reino del ayuntamiento? Sí, había sido una donación, ya para el ayuntamiento. ¿De un reaccionado? De un reaccionado, sí. Y lo que había como antecedente, era del 2012, el que simplemente es una donación, la donación del ayuntamiento, pero una donación para la Secretaría es el único antecedente. ¿Y entonces cómo fue que pudieron sintarles con el 2019? Porque antes así se accedió, acuérdense que hemos comentado unos 15 años atrás, hacia atrás, por la intención de la donación, y a partir de esa fecha de sacar, pues por eso encontramos algunos problemas en donde la escuela, las escuelas, las escuelas, las escuelas construidas, a veces en terrenos de particulares, porque ni siquiera hubo donación, y a veces en terrenos de asociamiento, pero que no se sirven, ese es el tercer paso de mi llamada. ¿Entonces este asunto lo tenemos que ofrecer a la Comisión de Ciencias de Latinoamérica? ¿Entonces este asunto lo tenemos que ofrecer a la Comisión de Educación y apoyar a la educación de esta forma, proporcionando los espacios para que tengan sus instalaciones amplias, pero falta lo que decida la Comisión de Ciencias de Latinoamérica. ¿Entonces este asunto lo atoraron y no tuvo que estar presente? ¿Entonces este asunto lo atoraron y esos 400 donde ya estaba construida la escuela, comaban parte de estos 600 que estaban solicitando actuales? Y la ocasión es que cuando se trata de indicar un documento que avare la propiedad, la donación de esos 400 no existía, entonces por eso en la Comisión de Hacienda se decide realizarlo nuevamente, solucionando estas inquietudes si tenemos algún documento que establezca el área de donación de esos 400 donde ya se única físicamente la escuela y solamente la agregaríamos en razón de esa condición de la intención, exacto, por ejemplo, anexar la solicitud ya con la nueva solicitud de esa donación de terreno para que ellos puedan ampliarse, si tiene anexar la comisión, ¿vale? ¿A favor? Sí, eso es lo único que siempre se puso, ¿no? ¿Cómo dice el punto? Bueno, todo esto, yo platicando conmigo, tiene sindicatura, dice, bueno, realmente todo lo que es parte legal, ya lo checamos para que no volviera a tener este regreso. Entonces, yo recuerdo su consideración y sí pido si ustedes están de acuerdo, porque cuando pasa Hacienda, pues ya se supone que educación, por ser parte de nosotros, ya está aprobada. Bueno, yo tengo un único comentario, ya no es falta que la comisión se sienta a todos los que ustedes y diga si sí existe el terreno o si no existe, si es viable o no la donación. Sí, comentar que aquí está identificado en la notaría pública 2 el antecedente de la superficie donde ya está físicamente la escuela, donde se precisa la cuestión de donación de los 400 y tantos metros que es donde están, su territorio 479 metros, que ya pasan por voluntad de la dueña y como parte de varias de traccionamiento de los auses. ¿Qué está bien? La donación. Sí, la escritura pública donde se establece la donación por la luz del traccionamiento de los auses y en donde ya pasan 479 metros para la construcción del escuelo. O sea, aquí es una escritura reciente de la administración pasada. Sí. Y es el donante de la estructura de la nutrición y una de esas parámetros. Y de esos 2.500 la escuela requiere 1.400 donde está ahorita más o menos de 100.000. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es parte de la función de esos escuelos? A ver, no me pido comentar, no, yo lo hago más que ahora agregan uno de la escuela que no está ahorita. Bueno. Si no hay ninguna incomodidad, le pido, por favor, para seguir adelante. Entonces, ¿se pasa el asunto para la Hacienda? Sí. Entonces, vamos, se camina favorables a la Hacienda y se informa a la Hacienda Hacienda. Vamos. Muy bien, pasamos al punto número 5, referente a la solicitud de la Dirección de Educación para apoyo, un pago de la renta a algunos parteles educativos. Maestro Armando. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, dentro de la Regla de Educación, tenemos estos dos aspectos de la munición, o sea, el pago de la renta de los planteles educativos y el segundo es el apoyo a la solicitud educativa, que son los intendentes y los administrativos. Entonces, vamos a manejar primero lo de la renta, el pago de la renta a los planteles educativos. Quizás tengan ustedes muchas preguntas y yo me voy a adelantar. Una pregunta sería, siempre se les da lo mismo, se les da lo mismo, hay alguien que ya no está, bueno, todo eso existe. Si ustedes recuerdan, antes los que tenían licenciado Larios, ya me quedaron con solicitud, tampoco se contempló allí. Aquí solamente tenemos las solicitudes que nos hicieron al maestro de la Dirección de Educación. Tenemos dos escolares que están acompañando en la colonia, una primaria que se considera que está dentro de la tribuna, y también lo de Liguero. Perfecto. ¿Y la primaria de la doctora es el procedimiento de los autos? ¿Hagamos un bien también de la solicitud? ¿Es una casa o es que...? Es una solicitud nueva. Y sí, está... Bueno, si recuerdan ustedes, el año pasado, en el año 2016-2017, les autorizaron un grupo más, el maestro Max, pero nomás tenían tres salones y jugamos a los más. Entonces, desde el año... Desde agosto del 2017, se vieron las necesidades para meter ese grupo, que si no tenían inscrito, conseguir un espacio cercano para estar adormentada y poder dar atención a ellos. Es una privadita y exactamente al frente de la escuela está esta casa, que les presenta en la noche. Lo digo así, remarcando, que ya platicamos incluso con ellos, que me parece demasiado un impuesto por una noche en la sala de la casa. Entonces, nosotros comentábamos con ellos y ellos, porque si se ven a las otras cantidades, que es un espacio más o menos igual, pero no en ese relacionamiento, tienen un costo para el ayuntamiento de 700 pesos y quedamos aquí, vamos a tratar de que ustedes les autorizaran. Eso me iba a decir, o sea, no porque los solicitan, no vamos a pedir que es por alto de pesos. Yo mismo les preocupo, yo se lo puedo recargar sobre, ¿verdad? Sí, así es. No, pero eso es un abuso, creo que aquí hay mala atención en esta petición. Con todo el respeto, lo merece, todo lo es. O lo que se les otorga de apoyo a otros, fíjate, ¿por un preescolar 700 pesos? No más que, son por unos preescolar, por eso en casa, las compras, son por los pares, eso me parece que, si ustedes están, ¿por qué? por una coche, ¿todavía es demasiado? Es demasiado, sí. Todavía es demasiado. Por eso la propuesta en el momento que ellos solicitan, pues para que tengamos la intensidad de apoyar en el diario, ¿no? Por eso no se, ¿qué queríamos? Y tomando cuenta, le decía, yo ponía dos mil pesos tomando la cuenta que le gustaban desde agosto, que le vamos a poner desde enero, es interesante, pues como que le mando en cuenta, sí, que sí es claro, pero que ellos ya van a dar un número de semana, aparte de enero, entonces se les puede publicar eso. ¿Pero por el año escolar? Por. ¿Hasta julio? Por. ¿En julio de clases? Sí, porque además, y qué bueno, no se lo hace, porque además, si te acuerdas que nos acabamos de autorizar, porque acaban de autorizar ustedes antes, es para que la estrategia construya esa ronda, ese semilla. Entonces, si construyen de aquí a junio, julio, el ciclo escolar siguiente empezará en agosto, pues, estamos en nosotros con los dos. No, pero no es la reconstrucción. O sea, en julio, 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 ellos pudieran tener la reconstrucción y ya van a hacer esta autorización y ya van a hacer el problema de todos. ¿Y estos quintos están construyendo sus quintos? Esta es una primaria que estamos diciendo que los otros son escolares. Los preescolares no son alternativos, no son ni siquiera formales. El primero que van a escuchar es también una, pues, es una, es un local, un local comercial en el Pedregal y el de la vista es esta más amplia, es una, es una cocherita y un patiecito que también es el nombre que esté nuevo en el Pedregalista y también sería solicitar la formación de enero. ¿Entonces todos son nuevos? ¿O cuál antes de enero? No, va a ser el de el Pedregalista, el de Pedregalista. ¿Cuándo discutirá la palabra? El de, ¿cuándo discutirá en el Pedregalista? El de Pedregalista, sí, 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 se debe continuar. el otro nos atrevemos a proponer que es el Espario porque si recuerda el pueblo de los jardines de Eterna tienes que desear especialmente el de las colonias que desear unos 1,000 y 7,000 y el de la comunidad o el local y el de la comunidad y aquí este con eso el de la comunidad nos atreve para entender ahora los 700 y 1,000 pesos. ¿El de Pedregalista es el nuevo de la creciera? ¿O ya viene? No, ya está, pero es el de la creciera. ¿Y antes quién descubría esto? ¿El de Pedregalista? ¿Cuántos niños tienen? ¿Cuántos niños tienen? ¿Y su obligación de la venta ¿Puedo poder implementar los discípulos de acuerdos? Digo, ¿todos o no? ¿todos o no? ¿como? Pues, en hecho, estaríamos ya con esto cubriendo todos los caracteres porque otros no tienen más de finca, pero tienen algún caldo estado. Algunos guardan. Bueno, voy a publicar que en la cuestión de educación ya lo hemos tratado brevemente estas cuestiones de apoyos en cuestión de la educación. Yo sigo en la misma postura, en la medida de que, bueno, si bien no nos toca como ayuntamiento, tenemos que decir que sí nos toca en el sentido de que hay una situación de abandono con la Secretaría de Educación. Y ya lo veíamos con algunos planteles. Están en la situación de abandono nosotros. En la medida de las posibilidades que se tenga recurso para ello, pues hay que tratar de apoyar siempre y cuando también se esté retroalimentando la cuestión de los informes de que están bien utilizados y que está cubriendo la finalidad para la que pueda destinar este recurso. No está generando una situación de desviación. Entonces... Yo también quiero corroborar lo que ustedes han comentado. Bueno, de su parte de acá, quien está ahorita ya después de la de usted, el señor Lamas, estaban enterados de esta situación. Yo creo que la siguiente gestión quizás tenga menos problemas que los que ahorita tenemos. Si es que esta es una prioridad para... Y lo ha manifestado, realmente, y yo así que considero que la educación es fundamental, y así lo ha dicho la Secretaría, que hemos tenido una reunión con ellos. Y yo le digo, bueno, porque hay una cochita. Entonces, bueno. Un poco que nos está diciendo, porque ahorita aquí está el señor Lamas. Dice, yo le apuesto y quiero hacer todo lo que está... está de hecho parte para poder arreglarlo. A ver, aquí nada más una situación es, en razón de los tipos de apoyos que se brindan sobre este tipo de situaciones para asistencia social también que haya esas cuestiones de apoyo correcto. aquí comentaríamos si esto va a ser por todo el año escolar, o solamente hasta la cuestión de la conclusión de la administración. Yo creo que también estaría diferenciado. El primer único cantado de la regidora, sí, espero que sea suficiente. y este, este que no está previsto por construcción y nada de eso, pues no sé si pudiera ser por administración. Es que, de ciclo a ciclo escolar, ¿qué tal quieres ir a cambiar eso? Adelante, podrías aparecer los ciclos. O sea, si viene otra opción, porque no va a retirar. Sí. Sí. Y lo que yo sé que es eso, con el ciclo escolar, se aporte a este ciclo escolar. Bien. ¿Pero hay alguna observación? A ver, la observación es que el punto número 3, la primaria de Benito Juárez, van a ser mil pesos mensuales. O sea, el punto número no preescolar Juan es tuya frente a uno su obvio en 700. El preescolar Juan Rulfo en Buenavista, 700. Sí. Primaria de Benito Juárez, en... ¿Y el caso de Lidia es donde no lo tocamos? No, sí. ¿Y el caso de Lidia es el edificio de trabajo? No está en su espacio. Incluso estuvieron viendo la forma de cambiarse, porque son dos niveles, y los dos están en conocer a la tabaca, en la raíz como plata. Y, bueno, ahí es el gobierno del estado que atiende un concurso de capacitación por adultos, en el que ya tiene unos años, que ya no se le comprometa. Sí. ¿Pero existía un convenio donde la intercesión debería pagar? La vez anterior, los habíamos leído que existen un convenio, también en el estado de otros ayuntamientos, en el que existía un convenio, y cuando este se ratifica el convenio, pues, bien tomar la atención que presta a las personas que requieren algún tipo de... Sí, pero, sí lo comentamos, pero no lo comentamos. Lo que sí comentamos, y sí dijimos, y sí necesitamos, es que el edificio de buscar otras instalaciones, porque por el hecho de estar ese local en el centro, está altísima, ¿no? Sí. Muy altamente. Entonces, debería de buscar, no sé, otro tipo de bodegas, otro lugar, que no sea el centro, un poco más, así, a cuadras, más, no sé, alrededor, para que sea un lugar más estacionoso y quizá menos donde no se está hablando. Es un decir, es un decir, es un decir, ¿quién quiere hacerlo? Porque todas las rutas de los urbanos concluyen en el centro, y es una comodidad, pero no se pueden estar en el centro. Hay espacios más grandes con menores costos, y van a estar mucho mejor sus instalaciones y sus espacios para... Igual, finitas, más espaciosas, bodegas, lucheras, realmente, entonces, casas en su ciudad. Pero, ¿sí saldrá a la de los padres? Sí. Se la encontraron en una casa, en una calle cerrada, que la persona va a seguir en sus propiedades, el espacio de las pacientes. Pero, ¿por qué las están cerradas? Bueno, encontraron otra, por aquí, un poco, porque no hay una casa cerrada. Con una de las cadenas. Es una cadena nueva, es el retorno de 10.000 pesos. Hay tres niveles, cada persona está en 10.000 pesos. La diferencia es que debajo está, sin separar, es un solo cadenón, que tiene espacios, que está arriba, y van a mostrar una de las niveles, que también tiene el resultado de la inclusión. No es acomodante. Me cuesta que sí se ha buscado, pero no ha habido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un sitio donde, bueno, ninguno que dice que no es, no es, no es, es apto para, lo que se hace, por para el peso. Hay gente, no sé si como, como el dictamen, pero pues, tendremos que ir y darme eso. Porque aquí estamos también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ciertamente, a través de una buena idea, y yo creo que tampoco ellos tendrían que oponer, porque gente está aquí, a través de la interviento, y pues, no, también coincido con el nombre de ellos, de que no he ido yo a los lugares que ellos han buscado, pero sí me consta que lo han buscado. Es que es todo uno, hasta lo que sí mismo, ¿verdad? O sea, quiero decir que, que uno, uno, pues, trae las cosas que a uno le dicen, claro, a uno le dicen, así, pero eso no pinta de que, que quizás haya, mal, mal, no queremos nada, o sea, no quiero creer, pero, pues, vale, no creo que es eso, ¿cuánto que lo crees? Comodidad. Comodidad. Comodidad, pero a ellos no les cuesta. Un poco, sí. Pero, si se requieren unas instalaciones más amplias, a mí me consta que hace un muy buen trabajo, hay ingresados de generaciones de, de muchas especialidades técnicas que ahí se les, se les ofrecen, gente que, que vive, gracias, que vive ahorita, y mantiene esto también, gracias, a un trabajo aprendido, o una realidad desarrollada, con esos puntos y talleres, o sea, eh, buenísimo, pero, yo digo que las instalaciones no son de todas, que deben estar en un lugar. Por favor, ya le encargamos. Si no, no, si no, no, el código no es una organización, que no hay un gran presupuestario, o sea, no, y le encargamos un poco, pero, es que, ¿Cuál sería su postura que eso tendría para que pudiéramos...? Yo creo que igual puede ubicarse una cuestión de concienciamiento, que ellos sepan que en razón de entender también las cuestiones de seguridad, pues, que se suman las responsabilidades. Que se suman las responsabilidades, que está siendo una autoridad y imponer un tiempo, y eso lo podemos hacer nosotros. ¿Cuál es el tiempo que se da...? No, es que llevan seis meses con el dictamen, siete meses. Más de siete meses. ¿Cuál es el dictamen? ¿Cuál es el dictamen? ¿Cuál es el dictamen? ¿Cuál es el dictamen? ¿Y cuál es el dictamen? ¿Cuál es el dictamen? ¿Cuál es el dictamen de la humanidad? les sobran 12, que bien que bien yo les quería que revisáramos que estamos casi terminando el febrero si nos hablamos de 3 meses ya tenemos en el febrero por eso a mi me parece que a lo mejor nos hablamos de 3 meses más casi se ha terminado el fin de la semana 2, 3 o 5 de mayo vamos a ponerle unio y que como decía que se asuma la yo digo que si no les afectamos en esta situación pues se los condicionamos al círculo escolar al círculo escolar no se afecta porque donde se cambia van a ir a terminarse si no les ponemos fecha o caucera a los del portal linda más que la madre decía sobre el portal el portal pero el contrato no se hace sin la dinero tampoco el contrato por eso para que sea el contrato y no se puede hacer el contrato en la altura o en la altura más pues es si 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 en el tercer lugar si no se puede hacer por 1,2,2,2 meses si pero el que rentamos por la separatura esta va a decir que no lo va a se posicionar porque quiere tener toda la separatura bueno bueno de hecho ya se puede hacer todos los depósitos que son para el transporte ahora si al revés le interesa el equilibrio con el griego que se dañan todas las observaciones que se hace bueno bueno la esta variedad y la naturaleza en un buen tiempo eh tenemos que tener el pleno de el pleno de el pleno de el pleno de y es muchas gracias cuando es ese el pleno de usted se refiere que es el pleno este es un del pleno de llorar si eh pero cuándo es una llana se necesita entonces para que se lo dictando Gracias. 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 solamente ampliarle el acudio digamos a tres meses a tres meses comentábamos condicionado condicionado a tres meses y hacerle la observación que hay una observación de una autoridad en cuestión de la seguridad comentaba el profesor la cuestión de la habilidad en un momento también sobre la mesa que pudiéramos ampliar no tres meses, sino que fuera el ciclo escolar ubicar también la cuestión que planteábamos y hacerle la observación de que la cuestión de la joya es porque no se ha captado una indicación de una autoridad que tiene que ver con la seguridad es que a mí se se me hace y que ellos vean que tenemos que hacer algo porque ya la ponía en un momento completo porque ya me están haciendo una observación de que no he atendido una recomendación y no cae a otro entonces podemos ubicarlo bajo distintos contextos y a ver si a mí me tiene que ir a mostrar para que pueda tener alguna otra punto de vista y si a mí de todas me parece que también se respete en términos de protección civil eso sí me parece pues urgente si tenemos un dictamen es porque ya se cierran entonces entonces si la propuesta es tal vez un tiempo considerable porque no tiene que ser muy externo si vamos a la propuesta que ya lo que por primera vez sí así es así es ¿de cuándo va? ¿de cuándo va? ¿de cuándo va a estar? Sí ¿de cuándo va a estar? Bueno en el caso la situación lo cumplen a tres meses y eso explica que no se volvió más. Sí, a ver, entiendo que si por ejemplo al cambiarse también nos sirve el albúdico de apoyo. Ya no. No, es que vuelvan a hacer otra precisión, a hacer el cambio y a encontrar una nueva física. Sí, existe un convenio de matíbulo de cara. Entonces, el convenio no podemos echar nada, etc. Lo que estamos ahorita discutiendo es que esa clínica no es alta. Pueden buscarse otra. Ah, también, también la falla es una solución porque no se incluye porque todo está en la parte de Arnax. ¿De un teléfono? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa a ti? 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 No se ha salido. No se veía muy atractado. No se veía muy atractado. No importa menos que se pongan a buscar. Sí. Pero como como no se pone todo y que no se está tan... Sí, es muy importante que parezca la observación de que no han respetado ninguna recomendación de seguridad de que ese es el aspecto esencial. ese es un mundo y lo otro es la inclusión determinada una vez que observarlo ¿no? Y vos también hay que observarlo de la inclusión. Es un esfuerzo justificante. aquí si me lo quieren entender y hay que precisar el tiempo que se les va a seguir apoyando si me lo van metiendo dentro de todo lo que hemos estado a mí me parece desde viernes marzo y el día les hacen tiempo suficiente en lo que sale el dictamen en lo que se les notifica tienen números de la febrera ¿por qué es para buscar el oro para cambiarse ya vamos? Ya les damos el miedo y lo que pongo es el calor entonces más que el frío son cuatro meses no obstante tener un dictamen donde precisa se debe retirar ¿cuánto meses? Sí ¿cuánto meses? Oscar ¿cuánto meses se pago? ¿dos? ¿cuánto meses se muevan? Yo creo que si no se se pone una una medida relástica no se va a mover porque este dictamen no tiene desde ¿se cumplió? Desde el cumulio desde el 2015 que ya habían hecho o sea hicieron un caso definitivamente les da la luz entonces yo creo que si nosotros seguimos apoyándonos con la renta pues no nos se van a mover pero estamos siendo convulsados o sea tenemos una acción de 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 No, y sin embargo, de la manera de cuesta, es el que nos llevamos a responsabilizar. Claro, entonces yo sí creo que a la hora de hacer un ejercicio, inmediatamente, que inmediatamente tiene que ofrecer al cambio de acuerdo. Inmediatamente. Y que de no hacerse, pues, el ayuntamiento deje de pagar. Eso debe ser la función de la oficina civil. Ahora, si es un doctor, pero no. Sí. Bueno, igual, ya con el cambio de eso, la notificación de cuánto es el apoyo va acompañada de un dictamen de construcciones civiles. Así es. ¿Te vas a dar una salida? Sí, sí, sí. Y del incumplimiento a la inclusión. Ah, también el incumplimiento a la inclusión es otra, finalmente, para... que tienen que saber definitivamente. Así es, sí. Claro, creo que ha sido bastante normalizado el caso y... Entonces, este punto está dividido en cuatro, ¿no? Incisos. En cuatro. Entonces, el punto cuatro, ¿eh? El punto cuatro. Ahora, el punto cuatro. El de número tres se queda en mil pesos. Sí. En mil pesos, creo. ¿Sí? Y este, el número cuatro, se queda un poco, como estamos ahorita discutiendo. Sí, en mil pesos, en mil pesos, en mil pesos. Y a mí, yo digo que... que también... Y creo que es hasta... amplio, margen de dos meses. Ya, no sé, pero para allá. Sí, entonces, punto tres, que era como mil pesos. Sí. Solamente. Mil pesos. Y el punto cuatro, ahí lo ubicamos... en detalle. ¿De qué será? Bueno, pues, que era... De enero a abril. De enero a abril. De enero a abril. De enero a abril. Y ahí podemos acordar que se... que se lleve un oficio donde se daba la instrucción de... de buscar otro... ¿Otro lugar? Sí, no sé, igual como lo pueda ver acá. ¿Otro lugar? Que... Y que diga bien claro otras cosas. ¿O qué? Se cuenta con un dictamen. Desde... Sí, no, desde... Al cual se le ha hecho el caso mismo. Y este... Y el edificio no cumple con las normas de instrucción. De seguridad. Aquí habla... El dictamen de seguridad. El dictamen de seguridad. Y hablamos de la instrucción. Bueno, tal vez que esta comisión determina que se les da hasta el 30 de abril. Como tiempo máximo. A partir del primero nosotros ya no nos... Los responsables estamos en el primero de mayo. Hay muchos que estamos haciendo... Los responsables, estamos en los dequilas. Exactamente. Sí, doctor. Entonces, es que es un parque bastante hábito para buscar tu local y de cambiarse. Y... Ya lo tuvieron. Y se arrenazaron. Ahí mismo puede ir la situación de que... Pensé que no. Bueno, ya lo dije. No, ya lo dije. Porque aquí estábamos la situación de que sí... La renta, ¿no? Es tener un lugar... En mejores condiciones de entrada. Y pues no estamos ajenos a la cuestión de que... Se haga el objetivo y continuar el labor. ¿De qué lo pueden tener? No, pero si no se los especificamos, ¿no? ¿Es que se ponen listos? ¿Qué es el valor? No, eso no lo vamos a dar. Sí, nada más la cuestión de que hasta el 30 de abril es como una fecha fatal. Y este... Y ubicamos la cuestión de... Que se arrastra un nuevo dictamen por parte de Producción Civil que establezca la urgencia de por qué la recomendación de hasta el ritmo. Pues yo creo que... Para el dictamen de que nosotros no se unir como Comisión de Recuerdaación decimos, ¿hasta cuándo en virtud de la existencia de un dictamen de protección civil el oficio no nos va a dar a cuál? A que no se cargaba. 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 O sea, el dictamen ya existe. Y por eso nosotros determinamos que es de ser que se... Ajá. Se cambia el traslado. Y podemos permitir también este punto a la Comisión de Protección Civil para que vuelva a hablar en el recordatorio. O poniéndote a menú de último. No, no, la revisión va a estar peor, no es un recordatorio. Ah, sí, no sé. Se ha hecho. Ahora digo que no estaba tan nada. No, 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 no. Yo dije que no, 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 no. Pero incluso cuando hagan el cambio y hagan la solicitud pues tenemos que considerar porque acuérdense que cuando tú rejas en el espacio te van a pedir el que se anticipó, el que se repute el tróxico entonces hay que analizar ese contrato en el que tiene hace cuantos años se cumplió y si se devuelve un depósito que se tendrá que utilizar para un nuevo depósito y los términos son las depósitos y se los reaccionan ¿y será que se los reaccionan? es lo que te digo en las clases el contrato es la garantía si que existe ese dinero en las soluciones que lo reciben que es el dinero que es la solución que es el dinero ¿cuándo están haciendo el cauto de Dios no hay que ver entonces no pero eso ¿qué pasa ahorita? no, 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 no hablemos de ti ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? muy bien entonces yo le avanzo ahorita mientras si nos vienen a otra disposición pasaremos al punto 6 que es la sustitución de la dirección de educación para apoyar con el gasto de auxiliares administrativos o de tendencia según sea el caso muy bien pues no y ahora ahora con la realidad no tenemos dos exactamente tenemos aquí 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 el número de apoyo son 25 divididos en 22 primarias dos escolares en el secundario ocho son del municipio dos de capilla de Guadalupe una de capilla de Edipidias dos de San José de Gracia una de Pegueros y dos de colonias colonias de la carcera colonias de la carcera entonces cuando dices ocho son de municipios de la ciudad todos de los 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 eso no me da nada más como lo parece para ustedes asimaciones ahora aquí no viene el oficio donde donde se nada más te voy a pedir que me haga un favor de el el número 18 y 19 es de intendencia entonces el 18 y 19 son de intendencia ah ya lo corrigieron acá si bueno ya lo son tres de intendencia y las escuelas pues de intendencia es el 18 el 19 el 20 el 22 el 4 no se han dicho que todos los todos los todos los todos 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 no son no en todas no en todas no en todas porque tenemos algunas que que por si nos denunciarán o sea dijeron que ya les hubiera llegado parte de la secretaría otros decidir si le pedimos ¿cuáles son nuevas previsiones y cuáles son las que no? Nuevas Nueva es porque de hecho son más ¿no? 5 más 5 más 5 más 5 más 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 9 9 10 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 2 ¿Puede ser el estado de la forma de quince años? ¿Puede ser el estado de la forma de quince años? ¿Puede ser el estado de la forma de quince años? ¿Puede ser el estado de la forma de quince años? ¿Puede ser el estado de la forma de quince años? ¿Puede ser el estado 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 de quince años? Sí, hay gente que lo solicita y pues sí, como que tenemos que ir al día, lo platicamos como repitidora de muchos de los familiares, lo consultamos también con los estudios directores y eso no tiene. A ver, yo ya me perdí, pues ustedes están haciendo las veces de bolsa de trabajo, yo creí que la misma escuela ya tenía una persona. Sí, en algunos casos sí. acuerdos a estos decían que las personas se encargarían de verificar el movimiento de la escuela pero no que ustedes determinarán quién es la persona que va a hacer este puesto no, de hecho a la escuela por ejemplo necesita un apoyo y a veces saben bien que somos una persona y vienen con un maestro tres o cuatro hasta que se escogen la educó al fin así es pero tiene más explicaciones porque es el que entrevista incluso en este año estaba una persona en la primaria de las promes y la segunda semana se venía trabajando por la boca de tormentas como para el valor y se educaron y aquí pues luego empezamos entregarle yo digo que es una compensación porque no es un sueldo porque el sueldo no me viene solamente que me pague en ese sueldo sino que me pague en ese tiempo en las recortaciones y a prestaciones sociales ¿no? no la persona que acepta que le dé esta zona pues sabe que eso es lo que va a ganar y acomoda ¿Quiénes están aquí? ¿Y cómo? ¿Quiénes se hacen por tanto ahora? ¿Quién es el nombre? 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 Porque el apoyo es el único problema, es el único que tenemos. Es que con eso estamos apoyando un patrón de la misma. Y una dependencia todavía más. Pero es así, es que este trabajo vamos a los jóvenes en el planeta. Porque ahora todas las escuelas van a venir a ver. ¿Cómo se llama? A partir de la que estamos hablando. Para eso. ¿Apoyo a la gestión educativa? Entonces sí. ¿Apoyo a la gestión educativa? ¿A la gestión? ¿A la gestión? O sea, la gestión no al cabo de los jóvenes. Pero es una gestión de los jóvenes. Gracias. Creo que hay mucho que decir en educación, porque son muchas las necesidades, por otro lado, pues, la economía no es para que haya la roche de aquí, está todo. Hay transparencia como para poder comprobar que esto se iba a dar un lugar que se está mencionando. Yo hablo con más de que el maestro conoce muchas de las cuestiones, yo conozco de la honestidad y de la verdad que a ustedes se está presentando. Bueno, ustedes con justicia, pues, oficina, y aquí todos, en un momento dado, pues, todos tenemos el mismo derecho de opinión, considerando que la educación, pues, no sé, aquí se la daríamos si no nos atacara a nosotros. Bueno, pues, por lo pronto, pues, ya vamos de salida y yo creo que nos atardamos nosotros por este periodo. Ya me han trabajado otros tiempos en el, quizás, con el alentamiento, de cierta manera, se les tiene dentro, no sé, pero yo los invito a que lo reconsideremos, si ven ustedes, si ven que algún caso no es honesto, no es justo o ven alguna anomalía, es que sí, no lo hagan saber, porque eso sí, no, en un momento, la maestra es muy correcta, muy honesta y muy activa, que anda achacando hasta una milésima de arena que se gasta. Entonces, pues, quedando esto a su consideración, después de que, pues, se los dé, va por el tercer año, que se los tengo que proponer algo que quizás no es muy, muy bien recibido, pero que sí es importante que sepamos que la educación de TEPA no es la que, pues, de la mayoría de los que estamos aquí, que estamos pensando que existe, porque ya viendo a estas escuelas, pues, en una fe mucha pobreza, y la Secretaría, pues, ha tenido muchos vacances y, pues, sí, es un problema a la DERSE, ahorita el personal anda para arriba y para abajo, todavía no tienen ubicación, de cualquier manera, así como que teníamos una esperanza de que la DERSE se le dé solución, por este mismo plano, por el peario, entonces, por lo que inyoga, por lo que percibe, por lo que en realidad está sucediendo, pero no tiene la DERSE. Entonces, aquí, Padre, los invito a que luego me indiquen su aprobación, su herencia, para poder ya darle una sorpresa a este sur. Yo, aquí, la única que me gustaría comentar es que, desde mi punto de vista, no se debería de repetir el apoyo a ninguno de ustedes, porque es muy importante. O sea, no busco la manera de pagarle a mi cliente, porque al fin y al cabo, la dirección de educación de la edición me va a seguir pagando. Entonces, yo sí pondría aquí, poniendo un puntito de luz roja, en repetir el apoyo a una escuela que le ha tenido el apoyo durante los dos años de la edición. Habla de DERSE. ¿En algún momento tocamos el punto de si había más solicitudes de otras escuelas, verdad? Sí. Y si era en el hospital o no? En el hospital o en el hospital? Gracias. 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 Bueno, decía una de las bases en aquellos dos grupos, la que no va a pedir una lucha. Muchas gracias. Gracias. Ahora, lo que ustedes decían que no se refiriera el apoyo a la niña escuela, no fue, este dato no lo tenía el maestro, ni tampoco hubo estudiantes, a quien no se, a quien no. Bueno, es que aquí se está dando a las escuelas que tienen inferioridad. En realidad el número de personas, en realidad el número de necesidades. Si eso se tiene que retomar para darlos a otras escuelas, que quizás van a ser menos niños, menos necesidades, así vamos a ir a cambiar las escuelas. Y entonces va a ser otro problema también. Si oigo, porque esa escueleta está chiquita, le está contando a los 15 libros, porque a la que estaba agrandó, y eso sí que sea de los baños, pues a la gente se le pide el pato. Pero solamente con vos, lo que pasa es que cuando un apoyo se refirió, la gente llega a revisar una obligación. O sea, lo que se hace por buena voluntad, la gente se comete la obligación, y eso es lo que no les debe pasar. No es la obligación de la de la educación, definitivamente. Entonces, en muchos casos, pues ellos tienen una estructura muy cómoda, y no es la manera, si les consigue la manera de pagar. Entonces, pues sí, se tienen que tener mucho cuidado. Lo mencionábamos en la regla de operación, los clientes saben que son un vitalicio. O sea, en un momento dado, pues tendría que le tocaría el apoyo a otra escuela. En ese sentido, hago el comentario. Pues a lo mejor es un comentario que se incluye, ¿no? ¿Perdón? Que se incluye, porque no está incluido. Lo mencionamos que... Y ciertamente que eso puede incluir en que se esté fortaleciendo la gestión directa de... O en un momento dado, que la de la que reciba una mayor cantidad de inquietudes al respecto, en la cuestión de abrir estas necesidades. También reconocemos, bueno, porque es la última que nos tocará decidir a nosotros. Sí. ¿Verdad? Y ahora sí que nos está tomando nuestra organización. Sí, y si quedamos con la anastasía, es en ese sentido, es como, no me da la respuesta, como dice, pero por el principio decía, en el cambio, no tenemos todo un acuerdo de niños. Acá, no teníamos que lo retiramos, porque creo que era nuestro proceso, es lo que se está preguntando. O sea, si vemos cuándo se va a buscar una escuela más grande, y la preocupa al internet, bueno, es como, ¿qué veras? De alguna manera, sí, los que hemos movido, se mueran por alguna razón, es que hay que hacer. sí, sí, yo le pongo, para todas y no, en esta vida. Para todas y no, en esta vida. Yo sí coincido en todo, en lo que usted no quiere, en las autoridades que nos hacen, más está, es que a un otro lado, se me hace muy pesado, para poder hacer una mujer que usted ha. Sin embargo, bueno, sí creo que tenemos que tomar la decisión ya, para que nos está presionando, para que tomemos una decisión, y... Bueno, pues después de escucharlos, y ver, vean ustedes lo que más, lo que sea más, que si digo lo que yo pienso, pues digo, yo siempre he dicho que educación, es un desorden de aquí en México, como a donde quiera, pero en este caso, sin embargo, presionan de mi opinión, y yo quiero saber, cuál sería la decisión que tomaríamos, en relación al apoyo, en completo, de la gestión educativa, que es si se haya nombrado, al objetivo, y a la independencia. Si gustan, implicarme con su mano, y si estén de acuerdo, en que se den sus apoyos. Luego, a favor, pero sí también, no arreglas, poner esa consideración, porque es una forma de establecerlo, invitarla a la gestión directa, de los planteles, que se incluya dentro de la red, las cosas. Yo estoy de favor, y que eso se incluya, porque afortunadamente, lo que se decía, antes no se contaba con una, unas reglas, una normatilidad, que se viera, tanto, como mía, y que se va nutriendo, y se va perfeccionando, creo que es un punto, que se tiene que incorporar, para ir perfeccionando, a reserva de las, de lo que se vaya generando, en las, por otras administraciones, pero creo que, que tienen un buen, punto de partida, con el que teníamos nosotros, al principio, ¿no? Así es, y bueno, también quiero decir, que no estoy desalificando, el trabajo de nadie, o sea, entiendo que hacen un trabajo, selectivos, que llevan un proceso, pero que bueno, que se puede ir, mejorando, tal vez. Muchas gracias, en ningún momento, lo veo de esta manera, lo digo, la idea, la idea de esta manera. Gracias. No sé si se fue, porque la, la obra comentaba, hace rato, del asunto de, ¿cómo se llama? La idea, la idea, la idea, La idea. ¿Verdad? La idea. Es, que, a ellos, se les estaba, por ser desastro, ya no estaba, el año pasado, como la idea. ¿Es un acto, ¿vale? ¿Este? No, no, este ya brindó, hasta el año, pero, no estaba, donde ya ahora no solicitaban y ya no aparece está contemplado en el presupuesto en pagar la renta a esa institución pero para este año este año fue un salto de año y en esta ocasión nosotros tenemos que preguntarnos si no lo iba a solicitar y no nos ha solicitado tampoco vamos a hablar porque si al rato tiene alguna cuenta muy bien bueno pues agradezco todas todas sus consideraciones que han hecho al respecto dado que yo siempre considerado que es una función de felicidad contra cada quien pudiera defenderlo en la suya y pues agradezco su opinión me complace no me complace no es función de quien recibe la comisión tenemos que ver a usted como dice es una comisión colegiada les agradezco la atención de estar aquí no obstante le agradezco mucho porque no porque no porque muchas gracias a todos muchas gracias por estar presente gracias gracias tú por la inclusión y nos estás haciendo por favor en el contrato gracias gracias maestro gracias gracias hola agradezco gracias Gracias por ver el video.